hola 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 vamos a vamos a continuar con un fan de estar online 2 y la música es dramática porque tenemos misión de emergencia y se debería estar escuchando la música espero que sí creo que esta vez está todo puesto bien así que eso es bueno estoy con hunter en este momento pero bueno hoy ha empezado la nueva misión de emergencia la que ya dije que iba a ser el dragoncito también ha dado triggers así que luego después del dragón seguramente haga también haga un trigger del dragón para repetirlo así que eso voy un momento a la sala de la alianza a tomarme el bufo de los objetos raros pero bueno y tenemos hoy tenemos misión nueva y pueden dar armas nuevas no ataque no gracias quiero objetos raros es a lo que vamos y aquí en esta misión pueden dar un arma que es la que estuve comentando la otra semana si os acordáis que se evoluciona en la otra y todo el rollo ese básicamente voy a ir a verlo así es ya que quedan tres minutos para empezar la misión da tiempo de sobra e perdón conseguir armas de ml vamos a coger la gun blade como siempre el arma para poder hacer la atlas la val arles 35 está bueno 35 que subirla tú val al a ver si me acuerdo el nombre y de hecho está a la venta o sea si quieres la puedes comprar el problema es que solamente ha salido la misión un par de veces y hay muy pocas ahora no os preocupéis que en el episodio 5 si no os tenéis tiempo para hacer el dragón o lo que sea eventualmente vale ahora mismo cuesta 40 millones el arma no es no es de recibo no merece la pena comprarla no os preocupéis según vaya avanzando el episodio esto se va a reducir muchísimo porque ahora mismo la única forma de conseguirlo es en el dragón y no la da de una forma muy extremadamente común vale es un arma cara por curiosidad con cual cuánto están las armas de 14 estrellas porque creo que ya han bajado antes de que empiece la misión esto ya es cosa mía lo tener mirado yo antes pero no 28 millones a pero claro creo que creo que pueden dar supongo que el dragón podrá dar la y esta es una lanza bastante buena pero no mucha gente por no decir casi nadie va con lanza lanza puede llegar a ser un arma buena pero para usarla es un poco más complicad y también pueden dar estos puños que no están mal aunque hay otros que prefiero honestamente de 14 estrellas que no sé si están todavía metidos pero los meterán dentro de poco si no están todavía ya hay unas cuantas armas de 14 estrellas y ahora han puesto que se puedan vender lo cual es una novedad y lo que estoy buscando yo es estas las el de arpe y no me han bajado 89 millones no está mal estaba a ciento y pico pronto seguirán bajando a lo mejor si bajan mucho si se ponen a 20 millones que lo dudo a lo mejor me la compro y ya veremos tampoco me hace tanta tanta falta un minuto tenemos misión de emergencia nueva vamos a hacerla y después supongo que hay algo de historia la verdad hoy podemos hacer historia pero a ver si me da el arma de todas formas aunque no me dé el arma como ya digo no os preocupéis porque ese arma va a salir en sitios a montones durante este episodio las armas val no van a ser precisamente raras van a meter nuevos tipos de misiones según vaya avanzando el episodio ya veremos para la semana que viene que meten todavía no han dicho nada pero imagino que pondrán un mapa de exploración libre de estos de expediciones del episodio 5 y ahí sueltan vals a montones las vals no van a ser para nada raras así que eso bajará mucho de precio o podéis encontrar vuestra propia aval espero que se pueda comprar calla que sí que voy a omega no te preocupes a matar un dragón que se pueda comprar siempre es un detalle que puede venir bien si no tenéis la suerte de que os la den o no os dan el tipo de arma que queréis vosotros si no os dan la cumple y dios dan de otra cosa siempre la podréis comprar si estáis muy necesitados pero como ya digo no es un arma para nada nada rara voy a ver usualmente dejo la introducción de los jefes a ni siquiera tengo la opción porque ya la he visto antes no os preocupéis este jefe tiene la curiosidad de que por historia se ve su introducción también normalmente tienes que que ver la historia siempre y luego saltártelo pero luego la única forma de la introducción de los jefes es el propio jefe pero no este jefe en historia también tiene su introducción así que aunque no veamos la introducción aquí es que tiene un poco de spoiler del episodio 5 que bueno el episodio 5 como veis es temática medieval y es un poco raro para entender cómo hemos llegado hasta aquí pero todo tendrá entre comillas sentido cuando lleguemos al episodio 5 hoy sí que voy a empezar el episodio 2 por fin como solamente como el jefe es inmediato según hemos empezado porque estaba programado a las 7 o sea ahora podría hacer hoy sí que historia después con otro personaje y tal pero bueno estoy conjunto era así que no voy a quitar una grandísima cosa de daño la verdad porque conjunto era aunque tengo el arma está que me grinde el arma que mejore tampoco uso mucho junter tampoco yo que sé se me da también como otras clases no me gusta tanto tanto especialmente pero tengo que subirla ya ha subido al fighter ya subí al héroe el otro día tengo que subir a junter para dejarme las clases subidicas pero bueno a ver si empieza el jefe había un pequeño tirón ahí en la red espero que no se pierdan franes ni cosas raras vamos a matar dragones en castillos medievales que es lo típicas cosas de fantasistar online aunque bueno matar dragones y es una cosa bastante típica de fantasistar online también había muchos dragones en online y el universo y en el portal que siempre hay dragones por algún motivo pero este capítulo abusan un poco demasiado de los dragones por suerte el episodio 5 la verdad que empieza bastante flojo con la versión japonesa como los eventos duran mucho más tiempo estuvimos matando dragones un montón de tiempo yo dejé de jugar una temporada cuando salió todo esto del episodio 5 ya era como tío macho estoy hasta los huevos de matar dragones y luego hacer exploraciones libres de mierda que era todo el rato lo mismo porque la exploración libre siguen sin gustarme al fin y al cabo que es lo siguiente que va a venir seguro va a ser bastante repetitivo pero luego en el episodio 5 empezaron a meter cosas bastante interesantes la verdad vamos a pegarle la mecánica del jefe la comentaré en cuanto aparezca porque este jefe no es tan sencillo como otros de hecho este jefe de los más complicados del juego posiblemente y mola cuando la gente lleva mucho sin hacerlo y te metes en super hard la verdad no tengo muchas esperanzas de que la gente mate al dragón porque super hard usualmente siempre está metido la gente puede copiar vale esa es la mecánica a ver si puedo pillar una espada ahora me cambian los movimientos aparte tengo más vida y hago más polleces soy prácticamente como un héroe sin ser héroe cuando coges la espada del suelo puedes romper los puntos débiles digamos ese punto estaba azul si tú cargas el ataque cargado el de la foto nar cambia la pose de la espada lo sueltas y eso rompe los puntos débiles no lo he hecho yo porque ya lo había hecho otra persona antes que yo y mis dos compañeros de clase o sea de la partizan muertos cuando tienes la espada esta que es la espada de la colium por cierto que también son referencias y a ver si puedo romper el punto débil ahí está el ala lo han roto antes que yo porque hay tres espadas en el juego pero vamos arriba sobre el contador de espadas básicamente que alguien que sepa cómo va este jefe coja la espada porque como coja la espada alguien que no sepa de qué va el jefe la habéis cagado porque si no rompe los puntos débiles no le quitáis una mierda de daño y una vez que llegamos a este punto hay que ir a coger cañones en lugar de quedarse haciendo el mamarracho como está haciendo yo con la espada y defenderse de los ataques pero importante romper los puntos débiles quien coja la espada de la colium que sepa lo que está haciendo por dios que veis a mucha gente por la versión japonesa cuando dejó de salir el jefe esto una temporada y luego volvieron a ponerlo la gente no sabía jugar por algún motivo se olvidó de jugar al dragón y cogía la gente espada la espada y se ponía a hacer el mamarracho sin desactivarlo sin activar los puntos débiles y era muy frustrante se lo explican al principio bueno hay que romper la bola esa es fácil de entender no y defenderse de los ataques la gente no rompía el punto débil y era hiper mega frustrante si puedo voy a coger la espada yo otra vez que os den a todos solamente hay tres espadas en juego a la vez han roto ese ala voy a vamos a activar la otra esa vez si la roto yo porque si no es que no solamente tú no quitas vida nadie del equipo le quita prácticamente vida al dragón hay que usar la espada por obligación por otro la espada tira honditas eso siempre mola a ver una cosa que tiene muy frustrante el dragón que apuntarle a la parte que quieres apuntarle parece que no pero cuesta siempre la punta esto donde le apetece al juego sobre todo cuando hay que romperle las patas que habrá que rompérselas eventualmente podemos estar aquí la vida inmedia cuando por cierto bueno cuando cojo la espada no aumenta la vida y aunque me maten en esta forma que el dragón quita mucho 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 de vida vale aquí es cuando se puso de moda hacerse mucha vida en las builds de la gente y yo a lo mejor debería ponerme más vida pero eventualmente voy a cambiar de armaduras hasta entonces no me la pondré así que voy a ir un poquito flojito durante una temporada pero bueno que vamos a hacer si te matan cuando estás con la forma de la espada simplemente pierdes la espada da igual no te llegan a matar y la voy a coger otra vez si la gente no la coge la cojo yo que no me gusta jugar como hunter si puedo librar de si puedo para mí oye lo que me parece que cuando estás en modo de la espada no cargas el dar blast y cosas así pero bueno qué le vamos a hacer debería tener alguna pata ya para romper creo que efectivamente y ahora es cuando intenta el juego apuntarle a las puñeteras uñas ahí tiene al punto débil no se lo he roto si no se lo he roto se lo ha roto alguien por suerte pero es que esto apunta como sale los huevos y el dragón tiene la manía de árbol teletas lo cual siempre fastidia y el dragón este jefe me parece muy cansino siempre se pone a hacer ese ataque que ha salido bolas de fuego a su alrededor y no puedes acercarte mientras tanto macho es como no quiero estar pegando a la donde voy de vez en cuando también conoce alguna cosa ésta se pierde la parte del cuerpo a la que estás apuntando y es bastante por culero también no también tal curarse este ataque se puede escribir o se puede cubrir lo que prefiráis tampoco tiene mucho misterio lo único que el dragón da más vueltas que los precios no hace más que moverse y muchos de los ataques tienen más rango del que parece este ataque sobre todo cuando da una vuelta y se pone a pegar con la colita los fragmentos que después del escenario también te pueden dar y también quitan un montón de vida este jefe quita una barbaridad es muy pesado y siempre gente muerta si la revivo que es fun para mí y también cuando quieres pegar aquí a la pata le pegas a las puñeteras uñas o al pie que no tienen el punto de vida y le quitas menos es maravilloso es un jefe muy hecho para héroes porque los héroes se mueven hacia donde atacan tienen mucha movilidad yo con el hunter me las veo y me las deseo no puedo esperar a subirlo al 90 y volver a aparcar al hunter pero como han puesto el máximo de nivel de nuevo lo han subido pues tendré que subirlo dame la espada por dios esa voltleta esos fragmentos son asesinos quitan un huevo estoy teniendo suerte de esquivarlos no está yendo mucho a por mí debe quedar gente que está haciendo bastante más dps que yo posiblemente algún héroe es lo que toca ah veis estoy con 2000 de vida gracias a la a tener la espada que te aumenta la vida y ni con esas mira la cantidad de vida que me ha quitado ves fuera espada es ridículo lo que quita este jefe por eso tenéis que haceros vida ahora ya ha llegado a la meta del del hp en las armaduras y ahí se va a venir para quedarse no no pongáis solamente ataque en vuestras armaduras poneros vida también que si no os van a matar de una y aún así es posible que también pero si podéis mejorar las armaduras con el ability transfer pass o algo así planteaos meterle un vida como yo dije que cuando eso meterle vida a las armaduras todavía no tengo hecho porque todavía no han salido las armaduras que quiero para actualizar las que llevo que mucha gente la veo por ahí con las armaduras de bleda o y vida y cleasis que son las que querría pero no me las dan así que como no me las dan pues me como los mocos ya estamos en la última fase del jefe por cierto no hemos llegado a romper las patas pero no ha hecho falta con hacer suficiente daño vale ahora pone fuego limita el área de combate aunque el fuego esté tampoco hace mucho te tira para atrás y te quita un poco de vida lo que hace es el dragón el dragón sí que hace y no está no sabía dónde estaba aunque siempre ataca al principio por delante y aún así me queda mirando las musarañas pero mira cuánta gente muerta para darme fun así es verdad que aunque de un ataque hola debería prestarte atención este jefe sería más tolerable porque con lo grande que es si la cámara estuviera todo el rato centrándose en él pero no es el caso a lo mejor sería mejor aunque no estoy seguro porque a veces tengo unos ataques no sabéis de dónde ahora nos dan espadas para todos y es hora de hacerse todos el héroe y hacer así mira qué bonito y el jefe debería estar casi muerto aunque como aún le queda alguna pata aún puede que le quede un poco de vida macho la madre que te parió oye oye si fijas el objetivo la cámara también se pone a dar vueltas de formas raras a lo mejor casi es mejor que no lo que yo dije que no que no sea así que no fije en la cámara porque macho cuando le estoy apuntando a la cabeza y da una voltereta la cámara no sabe dónde ir todas formas el jefe está ya básicamente muerto igual que otro compañero que ha muerto por ahí quiere morirte ya pesado a gracias qué tío qué pocas ganas tenía de morirse no recuerdo si este dragón te puede aterrizar en la cabeza pero puede que sí y matarte pues eso es el jefe lo que pasa es que es un jefe como los del episodio 4 con dos secciones que es mejor porque los drops que te sueltan son mejores ¿qué me has dado? 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 especial weapon especial weapon ¿de qué tipo? launcher que lástima pero bueno voy a coger las cajitas fijaros la diferencia de los objetos estos que cogimos el otro día del niobio este o el monkey king bar para los amigos y el brawlett mira cuántas cajas todo viene en caja y eso es mejor porque pueden venir con mejores afixes al venir en caja así que merece la pena lo malo es que tienes que estar afixeando o sea tienes que estar yendo al teker para descubrir que es todo y es un poco pesado además que cuesta un poquillo de dinero pero siempre merece la pena uh armadura 6 ranuras eso no está mal tampoco armadura 4 y 2 ni las pienso mirar vamos pero la de 6 ranuras podría tener algo interesante el dragón la verdad es que creo que no da nada de interesante pero se puede tener fe ahora esperaba que tardáramos más en hacer el dragón ha tocado una parte buena sorprendentemente y yo sé que no he hecho casi nada con el hunter bueno me han dejado tener la espada bastantes veces de esa forma he podido hacer cosas pero si hubiera sido hunter puro sin tener que usar la espada especial no sé yo qué hubiera pasado a ver me han dado un arma que lo más seguro que sea un aval el problema es que es de un tipo que no me gusta si hubiera sido un slash sin lugar a dudas hubiera hecho descubrir el arma de la forma cara que me cuesta 150.000 de pelas pero como es un arma que realmente no me interesa aunque sea aval porque no la voy a aprovechar seguramente ni siquiera es val es una orc besta la mierda la descubro normal 3 ranuras a quien le importa y justo esta orc es parte de la receta para hacer el arma buena pero yo lo que quiero son las val y bueno yo lo que quiero son las val de gunblade claro que eso sería lo bueno no ha habido suerte a ver si a la siguiente qué tenemos por aquí historia soul omega reverie 26.000 madre mía qué barato está esto pues ni me merece la pena tomar por culo a tu casa me falta alguna cosa más no está todo el problema es que ahora hay que esperar a que termine como es un jefe en dos fases para hacer la segunda fase hay que esperar a que termine en los 15 minutos que faltan ahora mismo porque esta no deja repetirla tampoco puedo ver todavía los objetos que han dado porque literalmente esta misión está desde hoy así se me olvida cambiar los scoops que son scoops en este jefe ya pueden empezar a dar cosas interesantes en plan a fix esto si me lo guardo igual que la gente vende yutus oh qué interesante son de los que han sacado con los yutus hacen falta para la receta también pero no entiendo por qué la gente vende espadas y no vende macho los se llegan a vender los elder pain si está aquí es que se han llegado a vender maldita sea estoy buscando qué extraño si el más valioso es la gunblade cómo es que nadie la vende o sea seguramente sí pero me da pereza buscarla aposta la gente vende la espada porque como son héroes sin cabeza van a por directamente la espada cuando la coña es comprar la gunblade y luego hacer el cambio pero bueno la gente no sabe aunque no la gente sí sabe porque los precios están por las nubes a ver era val alz ¿verdad? efectivamente aquí en el dragón también pueden dar pueden empezar a dar y esto ya lo explicaremos el próximo día que seguramente no sea mañana porque no lo voy a tener preparado ni de coña necesito los ingredientes había una pero seguramente se haya vendido míralo aquí hay cosas las el dragón ya te puede empezar a dar esto de aquí las habilidades de tipo S las S1 S2 y S3 ¿vale? que son las que pueden estar equipadas como el dragón da las armas val puede darte armas val con ya habilidades especiales en estas tres ranuras y aquí esto es esto es de hacerse una carrera de cuatro años ¿vale? hay muchas habilidades distintas y se pueden hacer sinergias con ellas y todo eso esta por ejemplo hace que cuando simplemente que la recuperación de PP al atacar es 20% más esto te aumenta el porcentaje de crítico ¿vale? hay algunas bastante más curiosas que no es este el caso no esta no hay algunas que también dependen de otras y hay muchas historias mira recuperar 60% del HP durante 40 segundos querrá decir cada 40 segundos sí cada 40 segundos vamos y eso de ahí se puede transferir de un arma a otra entonces el dragón aunque no te dé un arma que quieras si te da una S interesante siempre puedes transferirlo a otro arma que tenga esa ranura así que el dragón va a ser una misión muy importante que hacer todo el episodio 5 van a dar bastantes S habilidades S bastante especiales aunque al final las más valiosas siempre van a ser las mismas y va a haber habilidades S bastante ridículas en el futuro cercano en cuanto llegue en el episodio 5 van a haber varias formas de intentar farmear y sacar habilidades S dentro de poco saldrá la exploración libre del episodio 5 después tiene que ser un tipo de misiones nuevas que son bastante entretenidas que son las misiones sin fin entre comillas porque sí que tienen fin entonces su nombre es bastante publicidad engañosa y luego va a salir un jefe que vas a poder farmear todo lo que quieras todo lo que quieras mentira 10 veces al día que según cuantas más veces los hagas más veces lo hagas más difícil todavía se vuelve y no es fácil para empezar ese jefe así que y van a dar recompensas que te pueden dar por hacer ese jefe por suerte o garantizadas por hacerlo cierta cantidad de veces o sea que va a haber bastantes formas de farmear habilidades S y entonces va a haber combinaciones bastante chetas generalmente se suele reducir a si tienes S4 ponte robo de vida de las atlas si tienes S1 tienes que ponerte la habilidad de los light stream que aparecerán al final del episodio 5 y en S2 ya varía un poco hay gente que se pone daño crítico porque con la mayoría de las builds de personajes de habilidades te garantizan tener ataques críticos por tanto es daño siempre hay algunas otras cosas interesantes pero no son muy dignas de mención la mayoría ya cuando veamos las armas del episodio 5 cuando vayan saliendo cosas de esas intenta ir explicando pero las habilidades S va a necesitar su propio apartado dedicado digamos solamente a eso porque tiene mucha tela y ahora mismo tampoco tengo ejemplos tampoco tengo ejemplos para poder hacer no tengo ninguna habilidad S ninguna arma con habilidad S no me han dado ningún aval ni siquiera para empezar pero si conseguís un aval con 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 bastantes ranuras para empezar ya os sirve y si tiene alguna habilidad S entretenida también cuando vayáis a vender un aval si os sobran vals no vendáis las vals al precio del arma vale venderlo buscando las habilidades porque hay habilidades S1 S2 y S3 que pueden estar chetas y no daros cuenta de ello buscar los precios por habilidades no por el precio del arma vale cuando vais a vender un arma lo de mirar el precio del mercado esto es el precio del mercado de una homura que tiene nada 600.000 pero si yo busco el precio en el mercado de un arma con Astral Soul vale la cosa cambia ok o con Doom Break 3 sabes este arma mío realmente si la vendiera sería ni siquiera hay ninguna combinación igual ahora mismo pero o sea el arma este es bastante más valiosa que lo que me hacía parecer eso pues el mismo caso con las con las habilidades de ese que esa os la suelta el jefe y no os dais cuenta que tenéis una habilidad valiosa y a lo mejor merece la pena vender el arma por vender esa habilidad y que pueden hay habilidades que llegan a valer 100 millones y cosas así o sea y hay gente que las paga creerme no me han llegado a salir a mí ninguna pero hay misiones en el futuro de farmeo que van a pasar esas cosas y lo estoy diciendo porque quedan todavía siete minutos y medio para hacer la segunda fase del jefe y tampoco tengo nada mejor que hacer mientras tanto he completado misiones guay que hay una misión semanal de hacer misiones de estas has visto es un poco Breath of the Wild lo he jugado un poquillo pero me o sea y es un poco anime también así feote pero vea no tengo un interés tampoco especial en el Genshin Impact es que es muy anime también no sé y el sistema de combate no sé la gente se flipa pero es bastante sencillote lo único o sea solo tienes ataques básicos con la gente y habilidades especiales ya lo único es cambiar de personaje y hacer combos de elementales pero vamos el juego tampoco no me parece el segundo advenimiento de Jesucristo como parece que le parece a la gente vamos yo que sé que me pusieron una imagen que había que habían ya ganado 50 millones o algo así digo macho la gente dejándose los cuartos ahí a los locos pero bueno como si está en el combate prefiero este el otro es más para explorar el mundo y eso que no es realmente online pero ya ahora por lo menos sí que he visto que tiene más variedad en el mundo que no el Breath of the Wild que era todo el rato lo mismo prácticamente porque a mí el Breath of the Wild sí que sin aparecerme tampoco gran cosa o sea no está mal pero no había nada que hacer las cosas que hay que hacer era mucho pues eso explorar y perderte ya no hay objetivos objetivos ni gente con la que interactuar que es lo que más me fastidió a mí de ese Zelda pero bueno por lo menos en el Genshin ese hay ciudades y cosas que dices ah vale pero vamos que tampoco es un estilo de juego que me entusiasme ahora cinco minutos para el segundo dragón por cierto tengo un trigger para hacer el segundo dragón de nuevo el segundo dragón es como cuando tenemos que matar a Deus y matar al barco que tenemos que jugar solamente a cuatro personas pues ahí que yo esté con el hunter va a ser un poco peor para mí ya que no tengo tanto DPS como si fuera fighter o como si fuera el héroe y nota mental no hay límite de muertes como con Deus pero te bajan el rango de puntuación si mueres mucho entonces intentar no morir aparte solo estáis cuatro personas si se muere mucho la gente se va a quedar sin munatomícers y aparte quitáis menos DPS y hay límite de tiempo el límite de tiempo son 20 minutos o media hora no me acuerdo la verdad solamente lo he hecho una vez antes pueden soltar mejores objetos pueden soltar armas de 14 estrellas que las de 14 estrellas a ver las armas de 15 estrellas molan y todo eso pero si tengo que elegir cuál fue el rango de armas que más me gustó en el fantasy Star Online 2 como lo hicieron son las armas de 14 estrellas porque prácticamente todas las armas de 14 estrellas tenían algo especial alguna forma en la que cambian la jugabilidad de tu clase la lástima es que no tengo ninguna para demostrarlo pero hay algunas armas que me encantan la Radius Arca que es un arco que es cojonudo de 14 estrellas mola un huevo hay unos puños que no puedes recuperar PP de forma pasiva solamente pegando pero metes unos hostias como panes aquí también da unos puños que tienen una cosa bastante bastante entretenida que cuando haces el movimiento de esquivar haces un ataque básicamente cuando esquivas una acción un ataque enemigo sale automáticamente un ataque que es el puño este que cae desde los cielos y eso hay muchos exploits en muchas partidas que son muy buenas porque si te pones en la lava y cosas así que te hacen daño constante estás esquivando todo el rato y estás invocando puños todo el rato y cosas por el estilo que es una risa bueno el arco ese hace que caigan flechas del cielo con todos los ataques especiales lo cual es super acojonudo hay un si puedo mirar más de 14 estrellas os digo lo que hacen la mayoría de las cosas aunque dan 3 minutos la Jill Garola la verdad es que aquí me habéis pillado esta no la llegué a usar y justo es la que sueltan aquí y estas botas si no recuerdo mal lanzan proyectiles al atacar puede que la esté confundiendo con otra no me hagáis mucho caso las dual beer lástima que no juego esto es el puño que invoca puños al al evitar ataques al esquivar ataques no hay tantas a la venta como esperaba esta roba de vida que es un lujo vamos las demonias son especiales del héroe y ya están ya le han salido a la gente que cabrones las ares la verdad es que no tienen nada especial que yo sepa simplemente tienen bastante ataque no todas las 14 son especiales pero la mayoría si ya están hay poquitas armas de 14 a la venta poca gente le habrá salido es lo suyo pero hay un one de mago que atacas casi el doble de rápido y aparte del tercer ataque lanzas un proyectil que está bastante guay y ese arma es la meta de jugar a a tecker durante mucho tiempo hasta que ya salieron armas de 15 estrellas a lo mejor mejores pero aún así la gente defendía que no como atacas más rápido el dps es que se notaba bastante queda un minuto y no me acuerdo así de ningún otro arma así curiosa seguro que lo había pero las armas de 14 estrellas hay muchas que tenían cosas muy entretenidas y molaban bastante hubo un tiempo durante en el que metían armas de 14 estrellas y todas tenían algo especial y lo mejor de todo todavía no ha llegado pero no puede faltar mucho tiempo aquí en las colecciones pronto van a meter la colección de Val por cierto por si no os conseguís conseguir la Val en el dragón pero había una colección especial de armas de 14 estrellas que era cosa fina solamente podías coger una vez cada una de esas pero todas esas armas de 14 eran armas de ese estilo y esas armas en cuanto lo pongan lo diré pero esas armas molan un wow a mi me encantan ah si había una katana que si te cubres ibas rellenando la barra de especial y si mantenías pulsado el de cubrirte un tiempo lanzabas directamente el especial este de chetarte bueno dragón pero en negro porque es más maligno el rojo corría más pero este es más cabrón todavía si no tenéis cogeros vida cogeros vida al hacer este dragón en las bebidas por dios que va a hacer falta que este dragón quita un cojón y solamente estáis jugando a cuatro personas para hacer este dragón si estáis muriendo constantemente la misión no os va a dar tiempo a hacerla os pueden revivir pero no os va a dar tiempo a hacerla porque entre que lo están reviviendo y todo eso el dps se va de paseo vale tenemos héroes normal yo me tendría puesto el héroe a lo mejor pero da igual antes lo hice con hunter y no pasó nada como estamos jugando a cuatro no hay tres espadas por ahí hay solamente una espada el que coja la espada no puede fastidiarla tiene que voy a decir que yo me encargo de la espada si me dejan la espada escojonudo esto que hemos hecho no está mal organizarse de oye alguien va a coger la espada específicamente y yo sé manejar la espada vamos y prefiero manejar la espada que no hacer mi dps de mierda con el con hunter de primaria fighter quito bastante más la verdad y se nota uff ¿usas la espada revolsio en serio? o sea es héroe está cheto pero que raro nadie usa la espada revolsio vale soy encargado de la espada lo cual me conviene muchísimo pero es una responsabilidad lo bueno es que no voy a morir claro que con hunter tampoco iba a morir mucho además me ha cogido la vida extra por si acaso pero aún así eso cogeros vida extra siempre que podáis aunque quitéis ligeramente menos que hay media hora de misión en media hora se puede hacer putos explosivos como los odio y estoy haciendo el ataque incorrecto oye dejar de quedarme aquí contra la pared que no puedo moverme vale ya se estaban turnando para pegar los cabrones oh oh el fuego me lo voy a comer pero bueno lo acepto ya me comprometió a hacer ese ataque no tenía que haberlo hecho tan poquito tanto más con ese ataque pero da igual es que es bonito eh tan cela jope este ya vale tío los del hacha macho que manía se está muerto sí igual el combate realmente es exactamente igual lo único que estamos a cuatro personas solamente así que poco a poco le voy a hacer un favor al otro y voy a tirar vida que también me hace falta lo malo de que seamos todos héroes es que no tienen shift y debat ni el tatu macho se echa de menos un tecker en estas partidas por qué hay algunos que se van a la izquierda otros a la derecha vamos nosotros al mismo lado aunque creo que realmente da igual pero tenemos que pegarle a la uña hasta que se enfade y aparezca el punto débil ahora soy yo el único que está en la derecha joder me habéis abandonado y uno detrás esto realmente creo que da igual donde le pegues pero no sé por inercia casi todo el mundo se va a la izquierda no sé por qué debe ser habrá que hacer un experimento social a la uña prefieres pegarle ahora es cuando soy el maestro de la espada aún así aunque me haya puesto vida extra la espada siempre tiene la misma vida lástima aunque también si me hubiera puesto más ataque también hubiera tenido el mismo ataque la espada o sea que la espada es como una transformación la espada es como si estuviera manejando al robot ahora mismo o al dar blast siempre tiene el mismo ataque así que la bebida que me haya tomado al final ha dado lo mismo y la misma vida me han curado guay si alguien se encarga de curarme cuando tengo la espadita aunque intentaré no cargarla demasiado sería ideal ahora de todas formas con héroe yo creo que llegas a quitar más que la espada héroe al principio estaba muy cheto y si tienes buena equipación y todo eso puedes llegar a quitar más que la espada la espada no quita tanto tanto pero es la única forma de romper los puntos débiles así que hay que pasar por el aro pero ahora en alguna vez que estaba subiendo personajes secundarios o alguna cosa y me metía y me he tenido que meter en el episodio 5 en el dragón en super hard y cosas así he perdido la espada en el peor momento no puedo quitarle el punto débil reaparece espada una vez que se pierde tarda unos segundos en reaparecer ha sido el peor de los momentos bueno ahí le podía haber roto ya el punto débil pero justo se gastó la espada voy a dejarla porque es mejor usar cañones hay gente que con la espada del aconium como lanza proyectiles se pone a lanzar proyectiles con la propia espada para romper las bolas pero yo creo que es peor yo creo que es mejor usar los cañones no estoy del todo seguro pero ante la duda los cañones funcionan así que no me gusta hacer experimentos los experimentos con gaseosas estamos los cuatro en cañones creo que es mejor que uno esté haciendo el mamarracho con la espada que a lo mejor acierta a la bola esa que hay que romper o a lo mejor no lo que sí que tengo que cogerla es ahora y cargarla lo antes posible para romper el ala lo más rápido posible que me hayan dejado encargado de la espada es bueno porque siempre tiene que haber un encargado de la espada mola es bueno mostrar lo que hay que hacer para la espada que este combate no es muy fácil ahora este combate no es muy fácil yo porque tengo nivel 81 pero el nivel máximo ahora es nivel 90 cuando salió el dragón el nivel máximo era nivel 80 la versión americana o versión global del juego la verdad es que va a ser ligeramente más fácil que la versión japonesa porque claro aquí cuando salió el dragón tenías que estar enfrentándote a él con nivel 80 con tus dos cojones no con nivel 90 como está ya la mayoría de la gente y bueno y yo ya con otras dos clases que podría estar en nivel 90 si quisiera me la metió me la ha clavado literalmente por el lado y no la he visto me la ha metido doblada si es tranquilo joder cuantas bolas se ha cogido ves eso es lo que está haciendo a mi no me gusta hacer eso creo que no es tan bueno aunque lo bueno es que las bolas no no van a por ti miento se acaban de ir a por joder venga si estaba roto todo eso pues ahora tú encárgate ahora has cogido la espada tú ya es la responsabilidad no hagas gilipolleces no hagas gilipolleces es un normal oh dios mío no hace el ataque cargado porque hay instrucciones antes a cogerla yo esta vez macho no se quien ha sido el ansias pero no se eso es lo que pasaba en las versiones cuando tenía que hacer esto en dificultad inferior que la gente coge la espada y se ponía a hacer wow mira lo que hago wow y claro no haces puntos débiles dios nota mental no hacer eso ni aunque sea para demostrarlo porque me he comido todos los ataques y ahora la espada la he perdido ahora va a aparecer todavía no tiene el punto débil así que salvo que el punto débil siga estando en el ala claro y no me haya dado cuenta por gilipollas y hacer el imbécil yo también no lo hagas no lo hagas es Yumi Yumi lo ha cogido antes también se puso a hacer gilipollas y a no romper partes mírala mira que bonitas las ondas mira como no estás quitando una mierda porque no tiene puntos débiles todavía puestos o sea coger ahora mismo la espada no vale para nada aunque creo que tendremos que hacerle daño en general usualmente rompemos el segundo ala como no hemos roto el segundo ala la verdad es que no sé en qué cambia el combate pero creo que sí sé en lo que cambia el combate porque me he pasado una vez hace bastante tiempo en la versión japonesa creo que tenemos que hacer daño simplemente hasta que vuelva a aparecerle alguna parte que exponer pero esto va a ser muchísimo más lento mira el daño que hacemos 500 au por ataque mira cuánto daño te estoy haciendo el jefe ni se entera y todo ha sido estoy casi seguro que lo ha cogido las dos veces la espada el mismo y ha hecho no sé el qué vamos pero espero que se haya divertido joder me he comido todo el fuego mira cantidad que quita este tío no es ni medio normal puñetero dragón voy a tener que ponerme ya a mejorar las armaduras y ponerme más vida y defensas seguro que no hay ningún ala para romper ¿verdad? no me he vuelto yo loco no están azules podría intentar a ver hacer un ataque cargado al ala a ver si es que por el motivo que sea no aparece el símbolo del punto débil pero se supone que tenemos que romperle el ala y hasta que no lo hagamos estamos aquí atascados no puedo apuntar al ala porque el juego no quiere tío qué asco me da joder apuntar a este jefe es frustrantísimo vamos a pegarle hasta que aparezca el nuevo punto débil que debería ser la cola pero no el brillo azul es por la propia espada a lo mejor no hable inglés el tío ese será un ruso de estos o algo alguna cosa rara porque vamos es que su cagada nos va a costar tener que repetir la misión así te lo digo y eso es lo que pasa cuando el que se encarga de la espada no hace lo que tiene que hacer como ha cogido el otro la espada para ponerse a disparar al proyectil pues nada aquí estamos literalmente pegándole a una pared sin hacer absolutamente nada es que esto es muy frustrante de verdad y mira el tiempo como baja ya me dirás que hemos conseguido voy a coger la espada a ver si no vayas Juni por dios bastante tengo ya con lo no puedo fijarle al ala porque el juego no le sale de los ah por fin me la he cargado del todo bien 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 que listo soy que listo soy yo que listo soy yo LSTO digo L-I-S-T-O y este ataque hay que alejarse todos porque mira que bien que ataque más divertido no poderle pegar al jefe oh no se ha muerto se ha muerto Juni mira como revivo además como estoy transformado no puedo revivir pero aún así que conste que posiblemente no el reviviera nada más que por el por la cagada es que será que no lo hemos dejado claro estoy estoy super jodido pero es que por lo menos ya hemos podido recomptinar con el jefe pero es que esa pérdida de tiempo inútil no tenemos mal DPS yo creo en este equipo no vas a tocar la espada o sea créeme que no vas a tocar la espada nunca más si de mi depende salvo que le spawnee al lado no va a tocar la espada yo podría cubrirme de vez en cuando que la esta espada se puede cubrir cojonudo y no te quitan nada de vida pero no me doy cuenta y el jefe se pone a dar vueltas y yo me quedo empanado mirando a las estrellas ah lo hice demasiado pronto pensaba que ya no le quedaban bolas de fuego por tirar bueno aún sigo vivo un poco quemado pero vivo una parte rota una parte rota una parte rota una parte rota guay perdí la espada pero bueno no se pierde nada no hagas ese ataque detesto ese ataque ouch y encima también te puede aterrizar en la cabeza lo había olvidado no 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 esto es mío esto es mío no lo vas a coger vaya que no lo vas a coger ha ido a por él vaya que se ha ido a por la espada y ahora la cabeza que es importante hasta la que atrás eh rompiendo las cosas de romper que concepto dios es que macho siempre hay alguien y en la misión de 4 no puede haber alguien o la cagas eh tiene que haber partes para romper abajo de nuevo ajá la cola no te muevas ah estoy muy lejos estoy muy lejos estoy muy lejos tengo que ir a por ella no te resistas dame tu estúpida cola no la he cargado suficiente soy estúpido ya está perdón pero es que a veces me hacen reír a la cabeza no voy a por la parte de abajo y luego pasa lo que pasa que pierdo la espada y la parte está sin romper y hay que esperar otros 5 segundos a que reaparezca voy a tirar max porque si ahora tengo que estar pendiente de que no coja la espada quien yo me sé corre dragón no te interpongas en mi camino ha muerto otro lo malo de tener la espada es que quien tiene la espada no puede revivir uh han muerto dos espero que los otros revivados no bueno si a mi me quitan la espada yo revivo rápido uff y a este ritmo me la van a quitar no me paro un coletazo ¿por qué siempre hago eso? no he terminado de tirar las bolas de fuego y ya estoy a lo mío ah han revivido ya vale guay va a hacer este ataque el problema es que voy a acercarme a donde voy a aparecer la espada me lo he parado a ciegas o ha sido casualidad y él ha fallado no me falta cargar el ataque no me da más movilidad deja de dar vueltas que no puedo fijarte a la parte que quiero fijarte gracias es que da más es que da la vuelta macho sale loca la cámara cuando quiere fijar un objetivo este jefe la cámara tendría que funcionar de otra manera porque es frustrante sobre todo que no pudieras apuntar a las uñas o algo así ¿qué más da? que las uñas siempre están interponiendo si no puedo atacarle a lo que yo quiero las piernas desbloquea nuevos partes desbloquea nuevas partes 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 ahí no te muevas demasiado ¿la he roto? puede que sí joder me ha roto el a mí donde está siquiera no me he enterado de la peli la mitad pero yo reíbo sin problemas ahora me voy a quedar por aquí no por nada ¡au! Dios como detesto a este tío me estoy curando sin que me hiciera falta y mientras tanto ya solo queda un cuarto de hora para el dragón porque la parte esa fue ridícula ¿ves? ya estoy apuntando a las uñas me encanta apuntar a las uñas Dios que asco no le apuntes a las uñas que no quiero hacer la pelicura que le da igual al jefe ¿ves? ¿cómo? ¿hacia qué dirección me cubro ahí? si está encima mío dando volteletas y si no fijas objetivo le pegas a las uñas que está calculado vamos madre mía ya estoy que me encanta meterme dentro de las bolas de fuego casi lo vuelvo a hacer no me la he cubierto oh oh no piedras me he alejado de la espada de la conium pero da igual ¿sabes qué? ya no hace falta que vaya por la espada ya no hay más partes que romper ya lo hemos visto literalmente es el mismo jefe que hemos hecho antes si la quiere coger el otro ahora la espada que la coja es libre pero voy a ir a por ella joder la lástima es que justo matan a la gente no va a poder revivir y no pueden quedar demasiados monotonizer como yo he usado solamente uno y ha habido varias muertes por ahí hay alguien que puede que esté bajo de monotonizer si no va a poder revivir más y eso es malo otra parte rota queda una más la cabeza por supuesto la cabeza siempre suele ser la última bueno sí es la última realmente puede que quite más así que con la espada porque este ataque como mete mucho bueno ahora mismo está parado pero creo que va a entrar en última fase última fase 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 sí última fase cógela ahora hínchate a cogerla espérate no no es la última fase no ha hecho el fuego alrededor aún tenemos que romper esa pierna ¿qué? ¿eres feliz con tu espada? mira como que feliz que es con su espada y mira como va a atacar desde lejos con la espada por algún motivo porque no sé por qué se dedica a hacer eso estoy mirando más al personaje que al jefe y luego voy a cobrar ¿lo veis? en toda la cabeza la piedra mira como mira que feliz es con su espada ya te han matado con la espada buen trabajo es que me ha jodido mucho que se escucha del imbécil con la espada y perder ahí toda la fase esa puede que creo que hay rango por tiempo el rango por tiempo seguramente no lo vayamos a hacer te podría revivir Yumi pero me lastima pero ves a coger espadas que tanto te gusta ¿eh? macho ¿sabes que es lo bueno de cobrar como un mamarracho? que voy a conseguir la transformación de Darth Vader enseguida porque cobrar también cuenta Yumi se ha revivido a sí misma seguro porque le han revivido siempre he revivido al otro o sea que ha gastado su escape doll ahora ¡uh! no voy a coger la espada voy a transformarme que siempre se entretenía esto sí que debería ser última fase debería estar rota la pata ¿quieres coger la espada? cógela 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 venga tal vez te dejo porque ya no hay que romper ninguna parte más ya literalmente la espada está de adorno es por si te haces más daño con la espada o no hay que ir a por la cabeza ¿sabes qué? me voy a transformar que le den aunque es que va a entrar en la última fase va a entrar en la fase de vuelo pero da igual me transformo y voy a perder media transformación ya lo verás en cuanto le vaya a pegar en la cabeza es cuando va a ponerse a volar y vamos a tener que esperar de todas formas y voy a perder media transformación esperando pero bueno ya de perdiós al río a lo mejor ha sido más inteligente lo que ha hecho el otro coge esa transformación que puede volar ¿ves? míralo ahora es cuando se pone a volar pues nada mira vamos a hacer el baile de Dark Blast perdido la transformación haciendo el Monger pero bueno ea no quería coger la espada quería que se la cogera la otra vez ahí ya la ha cogido aún así no puede resistirse a los encantos de la espada de la Conium vamos ataca de todas formas esto es lo mismo que la otra fase ahora van a aparecer cuatro espadas para que todos cogemos la espada pero mira tosa por la cabecita hay que volver a abrir la cabeza así que así que le pego a la uña como no puede ser de otra manera en este jefe dios casco me dan las uñas del jefe este tienen roña y no hago más que intentar cortárselas solamente nos van a sobrar ocho minutos macho bastante lenta la partida gracias a quien yo me sé y mira que tiene nivel 90 como se nota que tener el nivel no es indicativo absolutamente nada hostia que bien cobro esto se puede hacer con las espadas o con la transformación la gente se suele esperar a hacer la transformación al final porque con la transformación realmente quitas más creo pero bueno que la espada siempre es bonica también y puedes hacer auto ahí al punto débil así que cualquier opción es válida y espadas ahora te dan infinitas ouch oh no he perdido una espada tendría que coger esta otra esto ya es la fase de victoria muy bien habéis ganado felicidades claro que como le quitamos poca vida a la cabeza y no rompimos un ala tardaremos más ya está dios que sufrimiento ah tiene escena para terminar que siempre es bonico creo que es el único jefe que tiene eso pero mola fantástico siento que he perdido 20 minutos de mi vida ay dios dame algo bueno uuuh algo bueno que me ha dado que me ha dado que me ha dado aparte de las nox especial weapon no se sabe lo que es a veces puede ser que no sea especial weapon que te diga directamente lo que te han dado pero mira he completado cosas guay tenía cogido del tenía cogido cosas de la colección luego cambiaré la colección que tenía puesta la armadura solo por ranuras no me voy a molestar ni en cogerla el dragón este tampoco puede dar armaduras mejores que o sea bueno si puede armaduras de 12 estrellas que no es el caso ¿verdad? no no es el caso ¿cuándo he cogido justice? no he cogido esta armadura de 7 si puede merecer la pena historia soul 7 ranuras 77.000 y omega reverie la voy a vender ahora adiós dije que iba a hacer historia pero me falta el trigger me gustaría hacer bueno vamos a ver que me han dado lo primero que no me he dado cuenta qué tipo de arma era otro launcher que soy hunter ¿por qué me das launcher? a ver ¿a qué va a ser otro orc no sé cuántos? como si lo viera dame un minuto sí 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 mucha basura ¿y esto qué es? será un val tío dame un val hombre menos mal tenemos S3 tenemos 6 ranuras ¿qué es ese S3? no es el mejor pero bueno no han salido malas estadísticas oye con la tontería un poquito de todo 80 a todos los ataques 40 a todas las defensas 50 vida 3 de PP es lo que menos pero gracias al Mark Anger este no está mal poquito PP por desgracia pero no está mal ¡eh lobo! pues acabamos de matar a un dragón y ahora voy a hacer otro y esto lo tenía que vender y esto con 5 rondas no va a ser nada aún así bueno voy a librarme un momento de las sobras todo esto fuera 34 scoves perfecto esto no me importa todo esto tampoco el val el val ¿cuánto cuesta? tu luz ante strike oh interesante cambiamos número de ranuras pero el número de ranuras realmente no importa ojalá se pueda buscar con cualquier tipo de ranuras un momento creo que se puede si pongo 0 pues vendido pues no es un S3 que yo pensara que fuera tan bueno la verdad aumenta la recuperación de PP al atacar pero no es tan bueno es un 20% pero si queréis formas de recuperar PP las va a ver en el futuro bastante mejores vendidísimo vamos porque al fin y al cabo el launcher no es el que quiero es el gun blade y es 7 millones gratis por favor volaré pero de mi bolsillo muy fuerte y muy rápido 7 millones me parece perfecto la gente lo vende por 3 y no no se va a vender por tan caro pero si cuela por 7 millones vaya que si lo vendo y esto también creo que omega reverie era la más valiosa 170 vale me parece bien todo esto se guarda en esta misión ha terminado ya la misión de lo que hemos tardado la madre que me parió que lindo lo hemos hecho a ver si encuentro un grupo que mejor porque la pienso repetir oye mira puede que me haya llevado potencialmente 7 millones que seguramente ese precio baje no me fío yo de esos 7 millones pero oye si cuela 7 millones que van a venirme muy 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 estupendamente bien por un S3 que la verdad yo no lo considero tan valioso como hay pocos dragones hay pocas opciones ahora mismo de venta de esas armas así que pero si ahí dan las val lo que pasa es que no es la val que quería pero oye es una val bueno 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 creo que hay alguien logo tú no estás no se tendrías el nivel 80 80 de todas formas hace tiempo que no te veo voy a buscar a 4 personas para hacer un dragón Amon si está pero nadie más no se habrá vendido de forma inmediata no el grinde ha matado hombre si hubieran metido la misión de subir nivel rápido macho pero no no la han metido voy a irme a un sitio con más gente y voy a irme a otro sitio donde no esté el tío ese que coge la espada y se pone a hacer el mamarracho con ella a ser posible B12 tiene buena pinta hay gente pero no tanta gente ah coño voy a preguntarle a voy a preguntarle a Amon si se apunta a hacer el dragón negro ¿negro estará censurado? recuerdo en algún Phantasy Star Online que lo estaba en un universo puede ser es un color joder curiosamente también había en plan de palabras censuradas curiosas en el Phantasy Star Online original como podía jugar online evidentemente como su nombre indica había un mag el mag sabéis que evoluciona y tiene distintas formas eso ocurría en el Phantasy Star Online también le quería dar al mag aquí está me ha quedado la dual bear que hijo de puta y encima el tío es Gunner le ha dado un arma buena para Gunner y va y le sale su puta madre que hijo de perra de verdad te maldigo lo que iba a decir es que no sé que estaba ya me ha despistado con eso había un tipo de mag que además era de los que tenía que hacer para que me saliera el mag que yo quisiera que se llamaba marica y si decías eso en el chat estaba censurado o sea el nombre del mag estaba censurado 12 bailes a la dual bear a quien se le diga es que no tiene ni pies ni cabeza 70 millones que cuesta me estoy arrepintiendo ya que follero cabrón lleva el camo ese camo lo daban tiene ya las las hechas como coño tienes las las ya hechas y con eses este es el de daño crítico yo decía mucha gente se lo pone ya que es básicamente garantizado y por si acaso más crítico aún como mierdas has conseguido y se ha puesto deus como ha conseguido esos heces esos heces cuestan dinero y las armaduras las cleasis por si acaso eso es lo que me quiero hacer ponerles luego vida el elegan estamina y hacerme una cosa similar pero bueno pero la tiene leya las cleasis yo claro este cabrón ha farmeado más en la misión en que no he hecho yo tanto voy a crear el trigger y voy a decir que la gente se una pensaba que había cogido el trigger pero no aquí está que la gente que la gente se una esas alas que se ha puesto con robo de vida es básicamente lo que quiero pero no tengo no tengo la val y a ver si me la dan como ha podido tener ya la val la habrá comprado cuantos y nos habrá dejado en ese arma se ha comprado los ingredientes y no le han salido porque mucho qué bien escribir la gente está aquí bastante fk te has comprado una bala 8 millones con 8 slots no es posible cuando algún idiota la apuesta mucho menos de lo que vale claro que eventualmente valdrá eso y menos pero ahora mismo o como la gente no sabe lo que consigue a veces 8 slots 8 millones pero vamos si lo llego a ver la compro yo vamos pero vamos de cabeza qué 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 Cuidados del episodio 6, que esto van a ser seguramente lo que den con las 5. ¿Qué cojones? Esto no es normal, ni sano, ni decente. Estas, ¿os acordáis de las armas que dije que se les podía poner a todas robo de vida? Son esas. Se han meado fuera. Esto lo han metido por accidente. No quiero farmear Ultimate, es aburrido. Solo han dado una Nobel en Naverius. Pero esto no es normal, ni decente. Que estas armas están rotísimas. Sobre todo a estas alturas. Esto lo han metido por accidente de la hostia. Estas armas básicamente tienen ranura 4. Que eran las de las Atlas. Y le puedes poner robo de vida a quien te salga de los huevos. Que estas son... Que estas... Que no. Básicamente hay 3 armas que... Estas armas son útiles al final del episodio 6 todavía. Estas armas todavía se pueden utilizar y nadie te mira de forma rara. Bueno, su versión evolucionada, pero... En el final del juego japonés. No aquí. Alguien se ha meado fuera, tío. Alguien ha puesto un número en algún sitio donde no tenía que poner. Ah, Alpha. ¿también es Hunter? no hay límite de muertes en el dragón negro pero te dan menos rango, me parece yo no sé qué rango me he hecho porque hemos tardado bastante se podía mirar, creo pues info ah, no el tiempo no importa, lo importante es no morir guay pero creo que con el rango te dan mejores recompensas aún así ¿qué más da si están las Nobel? ¿cómo pueden estar las Nobel? no pueden estar las Nobel es que luego, o sea, no tengo ahora la página abierta como el otro día con las armas pero las Nobel quita una estupidez no, pero una cosa completamente estúpida y sin sentido que hayan metido las austere me parece bien o ofcense o como las hayan llamado pero las Nobel Dios, no tiene ni pies ni cabeza al que le ha salido la katana eso le ha tocado la lotería esa sí que no se pueden comprar en las tiendas normal pero joder a mí las Nobel me encantan de forma además no es tan mal pero qué ridículo se me ha olvidado guardar las armas que había conseguido con todo esto porque vamos me he quedado piquet estas se pueden tirar a la mierda vale ahí está vamos que no he creado el trigger porque soy muy listo a ver esta gente imagino que sabe usar las las espadas pero si puede ser me gustaría cogérmelas cogérmela yo ¿qué es lo que se puede hacer? no he tirado este arma pues para ti a ver que tenga todos los bufos con tiempo y eso vale, va abajo pero lo de las novelas ha salido de la absoluta nada no me lo esperaba ni de coña estoy ahí con la cámara a lo loco no, lo de las novelas no es paraclasista las novelas son un arma cojonuda que le vale a todo o sea, si consigues una novela ahora con esa clase ya no hace falta que farmees armas hasta que salga el final del episodio 6 básicamente hasta que no puedas conseguir ya las últimas últimas como si te quieres dormir en los laureles que no te hacen falta más armas por el momento te sale una katana pues cógete braver y triunfa como la coca cola y para cuando salga cuando salga este cuando salga la clase de phantom que también usa katanas pues también aunque la verdad es que katanas no es el arma que mejor le viene pero va aún así es una novel ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo han metido las novels? madre mía no estoy a lo que estoy es que es que no tiene sentido pero si es que las novels no las dan en ultimate en el episodio 6 tampoco ¿verdad? miento puede que la última última versión que salió sí pero no me suena lo que daban es otro tipo de arma que también lo dan que se llaman las se llamaban austere en la versión japonesa en la traducción hecha por fans pero en au pero aquí se llaman off no sé cuántos que también son de 15 estrellas pero son bastante peores que las que las novel bastante bastante y las novel tienen ranura S4 que son muy muy pocas armas tienen ranura S4 básicamente la ranura S4 que es donde puedes poner el robo de vida y por ahí oye estate quitecito dragón ¿no? este un poquito a la mierda o qué oye nada más que me ataca a mí son creo que solamente hay tres armas que pueden equiparse ranura S4 en todo el juego las las atlas perdón que es la que salieron las novel y su versión evolucionada que se llaman liberate y luego las últimas últimas armas del juego de todos o sea que está muy cheto lo que quiero decir con todo esto es que está muy cheto es un arma que básicamente te puedes hacer con todos los personajes para para tener robo de vida con todo el mundo eso es una locura de todas formas no es un arma difícil de conseguir ¿vale? en cuanto llegue el episodio 6 ese arma va a ser el arma que van a poderse comprar por por weapon badges el weapon badge 5 va a ser novel ya ¿vale? pero es que es un arma súper útil y eso va a ser muy bueno para nueva gente que se incorpore al juego porque las novels son tan buenas y tan accesibles que mola pero que las den ahora en el episodio 5 no tiene sentido es que son mejor que cualquier cosa del episodio 5 cualquier cosa con excepción de las light stream que es el arma última última que van a dar en el jefe final final del episodio 5 y aún así está dudoso porque las light stream no pueden robar vida las novels sí las light stream creo que tienen un poco más que ataque pero no su versión evolucionada es muy es es muy absurdo que raro nunca le había visto tirar la bola en esa posición mira que le dispara la bola pero no como tiene cierto del eye esto coge la espada madre mía ¿no te puedes salir un poco más lejos? menos mal que le abrí el punto débil antes déjame darle al otro lado déjame apuntarle al ala si quiera toma abierta guay esto es lo que antes no hicimos esquemas vais a comparar la velocidad de esta fase con la fase anterior la madre que el pavo esto es más lo que tendría que haber pasado en el en el enfrentamiento ¿qué hicimos antes? que tardamos como 20 minutos no 15 minutos largos largos joder esto de comerme las bolas sin embargo no va a cambiar me gusta mucho comerme las bolas podéis sacarlo de contexto lo que queráis pero no dejará de ser menos cierto yo sigo a mi rollo no sé cuáles me van a apuntar a mí y cuáles no y cuáles no y cuáles al azar y no funciona no hace falta que coja la espada porque ya está el punto débil abierto pero aún así me gusta la espadita yo que sé es bonito no como esos que están con su clase de héroe usando chetos y ya está yo también podría hacerlo pero no todavía tengo que subir al hunter si no no lo subo ves mira tiene puntos débiles para abrir directamente sin tener que esperar tengo que esperar a que haga este ataque eso sí ponme la cabeza también y ya la dejo abierta si no te importa gracias madre mía es que es que este vídeo ya no es el vídeo del dragón es el advenimiento de las nobel es mucho más importante que esté en las nobel que este dragón quien va a hacer o sea vale las vals son súper importantes y todo eso pero casi recomendaría comprarlas en las tiendas cuando bajen de precio intentar farmear meterse a ultimate e intentar farmear el unas nobel pero las dan a tan poco tan poco tan poco rango que tampoco recomiendo eso o sea las nobel son muy muy raras la han dado una vez solamente en lo que va de semana o en lo que va de dos semanas creo que las nobel debieron meterlas sin que decir solo a nadie la semana pasada pero claro como nadie la había conseguido no se sabía a lo mejor alguien que de esta gente que se pone a hackear y y a o a lotaminear en los datos en los datos del juego a lo mejor lo sabía ya pero yo no me había enterado que locura me comí el ataque lo que hacen es quitar mucho y tiene rango de s4 la rango de s4 en realidad también puede cambiar el estilo de juego según que clase porque hay habilidades especiales s4 que son aparte del robo de vida también hay otro tipo de cosas divertidas pero bueno el robo de vida es que es tan útil que ensombrece un poco al resto de habilidades que puedas poner en s4 por ahora como ya digo el tema de las habilidades s4 es un tema que hay que tratar más en profundidad en un futuro porque es es mucha pelo las habilidades s4 son extrañas la parte buena es que se pueden traspasar de un arma a otra sin penalización básicamente ah fun para mi no algún cabrón se me ha adelantado o he hecho o he gastado ya el límite de revivir a base de dragones ¿dónde está el punto débil? en la uña no juego pero tú siga lo tuyo la uña es el sitio predilecto madre mía no quiero farmear ultimate me da mucha pereza pero tendré que hacerlo en algún momento si me llevo unas nobel vamos le pongo un templo a ese arma no la usaré por miedo a que se rompa de lo buena que es y de lo importante que es ese arma básicamente estás haciendo este ataque no des vueltas madre mía no sé dónde aterrijas macho ay dios perdón voy a cumplir mis obligaciones del aconium pero justo es que había de spawneo pensaba que ya no quedaban patas que romper no sé por qué se ha movido justo macho eso también puede ocurrir creo que está rota y yo creo que así también lo bueno es que el ataque tiene más rango del que parece pero aún así se mueve un poquito y no apiertas y te quedas con un palmo de narices lo de tener robo de vida aunque realmente el robo de vida está bastante limitado solamente curas 30 por ataque pero te da una supervivencia que no te la puedes creer vamos es increíble ouch y aparte hay algunas clases que tienen que es muy divertido que tienen creo que es fighter o bonzer no me acuerdo una de las dos que tiene una habilidad que cuando tú te curas vida curas un poco de vida a los que están cerca tuyo o a la gente de tu equipo no estoy seguro y con eso vas curando pasivamente a todo el mundo ahí podría haber revivido bueno no puedo revivir pero puedo bailar al lado de tu cadáver por si te consuela ouch eso me pasa por reírme de la gente es el karma si con que no esté el tío ese que cogía la espada cuando no tenía que cogerla ya es mejor la partida ah no pero a mon si no se ha muerto era el otro pero a mon si no le pienso resucitar a este si que me da fun aunque creo que se están adelantando amigos cabrones por eso he gastado el límite de curas y no me he dado cuenta pero no mon si no lo pienso revivir vamos la dual beer esa es muy cheto pero muy muy cheto a mi con que me den un aval me conformo tío y también haber comprado un aval por 8 millones es para llevarte a la cárcel directamente y tirar la puta llave no se puede ser tan estafador con 8 ranuras que es que tío para me haría mucha robota oye tú tienes que entrar en tu última fase efectivamente ahora ataca dragón pero más rápido que esta animación dura un huevo eso me pasa por dejarme pegar con la pared pero bueno si da igual tener la espada soy invencible básicamente lo que no rellena es la mierda la invocación por haber estado con la espada todo el rato y no haber sucedido a nadie esta vez oh dios mío Amon si ha muerto que lástima me da oh no un segundo pringao creo que se ha revivido a sí mismo le han revivido a alguien más pero aún así vamos a pegarle al jefe he ido a abrir la puerta excusas puede ser con el robo de vida es difícil morir ouch jo tío otra espada no le pegues a las uñas que manía tío de pegarle a los uñates por lo menos cambia la música cuando estás en el enfrentamiento este que no con la música de todos los jefes de este juego cuando estás en la fase final macho que siempre es la misma y la verdad es que acaba aburriendo podemos es más épico medieval que tiene sentido lo que no tiene sentido es que en el juego este de guerreros espaciales estemos luchando contra un dragón pero eso ya lo veremos en la historia cuando queramos llegar al episodio 5 que hoy voy a empezar el episodio 2 para mostrarlo recordar que si queréis hacer las transformaciones tenéis que hacer la historia del episodio 5 así que os vais a spoiler mucho pero bueno a que no me he puesto no me he puesto esto algo me han dado algo y eso es bueno pero ya he cogido otras armas así que no me he fijado en que era 5 ranuras 8 ranuras es muy necesario coger esas dos armas por dios coger la braolette y coger la niobo que es la hostia las ranuras se pagan solas 8 es en armadura yo también pero es una armadura de mierda si fuera una armadura de las guays otro gallo cantaría no tiene omega solamente tiene historia que lástima este arma no es valiosa por muchas 8 ranuras que tenga hombre es que 8 ranuras en armadura se pagan 8 ranuras en armadura se pagan 8 ranuras en armadura es muy difícil por eso ya digo coger esas dos dos armas joder teclado intentar en la oscuridad tampoco de todas formas voy a hacer historia ahora o sea que ya he hecho queda el dragón un par de veces por si acaso y alguna de rising valle 3 o sea o 4 que no está mal y a ver o doble sable qué lástima que seguramente no me merezca la pena necesito sacar meseta por dios lo malo de tener que ir al teker todo el rato es eso a lo mejor el niobo lo podéis dejar de vez en cuando si vais un poco faltos de meseta porque tanto ir al teker cuesta dinero veamos primero la broza ahora doble sable utilizo vaya que si utilizo un bal doble sable a lo mejor podría tirar por doble sables para hacer el segundo bal barra atlas cuánto me cuesta hacer el 165 puede que sea un bal para qué está el dinero si no es para gastarlo es una puñetera fury de los cojones y ni siquiera tiene más de 5 ranuras no perdón sí 5 ranuras me siento estafado pensaba con 165 mil de dinero iba a ser un bal y con más ranuras 5 ranuras no hacemos nada bueno a ver esto hablando de 5 ranuras tú fuera no si me han timado pero bueno que vamos a hacer si hubiera sido más ranuras si hubiera sido una bal la podría usar ese arma definitivamente vamos las ranuras son las más importantes que queréis se guardará aunque no la voy a usar para nada lo más seguro pero bueno hablemos de armaduras cuánto cuesta lo tuyo nada la pondría a vender por qué no cuánto cuesta lo tuyo ha bajado mierda algunos le ha tocado 8 ranuras caguen 5 millones también me sirve había un aval de S8 y la acaban de coger joder cada vez que salga un dragón me voy a meter en la tienda a snipear voy a tener que hacerlo porque por lo visto alguien ha cogido una de 8 ranuras no sé a 3 millones nos hemos vuelto todos locos cada vez que salga una misión del dragón esta noche a Swaring Blades no yo estaba pensando en lagunes las vale pero cada vez que salga el jefe este voy a tener que meterme en las tiendas nada más hacer el jefe a ver si hay alguien que la ha vendido a menos precio del que vale porque este arma en el futuro no va a valer tanto dinero pero ahora mismo para poder tener ya el arma hecha la verdad es que si lo vale si lo coges por un par de millones o por 8 millones o por menos de 10 millones yo la compraría ya pero con ranuras para no tener que hacerlas yo que me cueste dinero pues nada voy a es más barato coger otro arma que pasarle lagun blade pero el problema es que no se tendría que hacer cuentas el problema es que no he mirado a ver cuánto costaba hacerse los ingredientes para cambiar el arma de clase a hacer lagun blade luego con lo de esto de aquí de los crafteos tendría que mirar a ver si tengo los ingredientes si no y si me lo puedo permitir que 999 pues aún así cuesta coger mil de cada se pueden comprar son 4 millones los materiales entonces si sale a cuenta no había pensado en comprar los materiales ¿qué materiales era? perdona Goldinia y Zafar esto estoy viendo porque esto esto lo haré el próximo día pero quiero informarme ya ya que estoy aquí Goldinia pongamos que quiero 999 ok no son 9 millones los Goldinia lo que pasa es que los Goldinia se pueden hacer con Silva con otra cosa y no cuesta tanto dinero en realidad ha subido puede ser que haya subido luego bajará Zafar supongamos que quiero 999 1 millón 2 millones no llega eso sí que se puede permitir pero luego estaban más baratos los Goldinia han subido los Goldinia estaban casi 10.000 no puede ser voy a meterme a hacer historia ahora sí tenemos un rato vamos a empezar aunque sea el episodio 2 ya por fin esta vez sí es de verdad no es coña vamos a ello no sé si se me ha olvidado guardar también se pueden romper ebledas o iblidas de la colección pero bueno sí compré he cogido varios los materiales se pueden conseguir así cierto vamos a hacer historia va a ser un poco raro porque me he cambiado y me he puesto la clase primaria el Fighter y el arma que tengo no es gran cosa pero para la historia yo creo que vale no creo que tenga problemas si no siempre me puedo cambiar a la otra clase ah bueno vale de esto no tengo que hacer nada voy a hacer historia me he puesto con poca vida pero bueno no pasa nada dios que raro vamos al episodio 2 que tuve que cambiar al episodio 5 y haremos aunque sea el primer episodio si os acordáis de algo de la historia del episodio anterior que fue lo último que ocurrió un momento el episodio estará largo la verdad concierto ah sí lo del dragón ocurrió lo del dragón y al final se vio a hombre misterioso oh va a haber un pequeño problema cuando llegamos al episodio 5 en la historia en los episodios anteriores hay nuevos eventos que no deberíamos realmente poder ver por eso algunas cosas tienen un icono como a medias eso me me saltaré los eventos nuevos para que sea la historia como realmente tiene que ser porque esos eventos van a tener spoiler muy seguramente y todos estos eventos van a tener spoiler porque un personaje del episodio 5 básicamente te ayuda a recordar las cosas de los episodios 1, 2 y 3 ya que supuestamente en el episodio 4 no lo sabemos todavía porque no hemos llegado hasta allí vale nada pero te meten pequeños detalles nuevos que ayudan a comprender un poco mejor la historia pero prefiero que se vea original así que cuando llegue al final del episodio me saltará el evento nuevo se ve claramente cual es el evento nuevo así que vamos a hago los 3 primeros eventos yo creo y luego hago el evento de subhistoria que eso hagamos historia con el episodio 2 que buena si recordáis lo que pasó en el episodio 1 es que se lió parda despertamos a dar falz y eso es malo supuestamente se muere zeno o seno como se llame aquí zeno y eso aquí encontramos un nuevo planeta y bueno y al final aparece el hombre misterioso lucer menos mal que empezamos un episodio nuevo para empezar con la voz de pito dándonos la bienvenida luego comentar lo que ha ocurrido en la escena al final creo que va a ser más fácil como siempre no sé pero si podéis subir la voz para que se os haiga por encima de la música estaría bien hablando de la música ¿crees que es ok dejar esos escenas de la escena de la escena de la escena tenemos nuestras órdenes ¿no? y estoy seguro que declararán un estado de emergencia si necesitan solo no es una prioridad ahora de la escena y hay un de la escena 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 que no puede ignorar no es correcto sí 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 ¿qué es de la escena de la escena de un lugar como este ¿no? el episodio 2 empieza un poco bueno no el episodio 2 no empieza mal la verdad pero el episodio 2 yo creo que es el mejor de la historia por ahora el episodio 6 tiene sus cosicas pero no lo he terminado tengo que terminarlo en la versión japonesa ay dios no he contado absolutamente nada de lo que ha ocurrido en la escena anterior perdón a ver si es uno de estos diálogos que se pueden quedar en pausa no va a colar ¿a que no? ¿sabes qué? lo vemos luego aquí nos encontramos con Patty y tía como siempre nos cuentan que este planeta es muy raro está todo cubierto de agua es como si estuviera inundado ¿por qué habrá una señal de emergencia viniendo de este planeta? tenemos que investigar no sé qué oye ¿tú crees que estará bien haber dejado a Darfalz por ahí y haciendo de las suyas? lo último que ocurrió es que revivió a Darfalz lo derrotamos una vez pero el tío no está muerto vamos sigue por ahí zurriendo así que eso es malo quizá bueno ahora mismo más importante investigar el planeta este eso es todo planeta inundado playas cosas eso es todo ahora sí veamos esta escena no sé pero han bajado el framerate por algún motivo vale sí que tenía para poder parar el diálogo pero bueno ya da igual esto en realidad era el principio de una misión así que la palabra hay un señal que se enviara a Arx de donde este planeta ¿sí? tomé un mirad y no vi ninguna persona que se ve entre una roca y una dura pero ¡Ah! ¿Así que te parece? ¿Ahora he decidido hacerme Hunter? para suplir la ausencia de Zeno. ¡No! Me lo voy a tomar muy en serio, no te creas. Y lo que pasa es que todavía estoy muy verde, así que a lo mejor te estorbo. Pero bueno, ¿por qué crees que...? No, han dicho que se está investigando en la señal de socorro que han lanzado del planeta este, así que vamos a investigar la señal de socorro. Eso es básicamente todo. Y esta se ha cambiado a Hunter y le cambian el traje para que enseñe más tetas. Efectivamente. Y eso es bueno. Pero esta es Eko, la que era Force, la que ha estado todo el rato con Zeno que no caga. Así que eso. Que está deprimida y para intentar suplir la ausencia de Zeno se va a hacer Hunter ella. Y que busquemos la señal de socorro esa. ¿También te han introducido a ti? Esto, en la versión japonesa, en lugar de llamarte jefe o boss, te llamaba Senpai. Porque esta supuestamente ha entrado en ARX después que tú. Pero aquí te llaman jefe porque sí. Lo que te digas. ¿Tienes cuernos? Tienes cuernos. Tienes cuernos, ¿verdad? Es la marca de cualquier Dúmon. Mira, mis ojos también son diferentes. ¿Quieres ver mi marca también? Vamos, boss. No puedo simplemente revelar eso aquí. Oh, no me da esa cara. Mira, sé que hay gente alrededor aquí que le gusta mostrar lo que sea posible, pero no yo. Creo que tengo dos piezas de evidencia aquí que debería mostrar que soy real. ¡Veo a ti alrededor, boss! Básicamente esta es como... Ah, bueno, ¿eres operativo de ARX? Yo también, me acabo de apuntar, soy IO. Ah, tú tienes más experiencia que yo, así que ahora te llamaré jefe. Porque sí. Cuando en el japonés la traducción sería, pues eso. Ah, tú empezaste antes que yo, así que eres mi senpai. Así que te llamo senpai. Y te llamas senpai todo el rato. Por motivos. Y decía, bueno, te quedas mirando los cuernos. Ah, no es tan raro. Todos los Duman tienen cuernos. ¿Por qué? En el episodio 2 originalmente fue cuando introdujeron a la raza de los Duman. Al principio no había raza de Duman en el juego. Los metieron en el episodio 2. Tampoco había Braver y lo metieron también en este episodio. Que es lo siguiente que vamos a ver. Pero sí, se llama IO y senpai, senpai o jefe, jefe o lo que sea. Y que si... Supuestamente nuestro personaje le dice que si nos enseña sus marcas de Duman. Porque los Duman tienen marcas en el cuerpo. Básicamente que puedes quitarte o no, pero vamos. Dice, ah, no, no lo podría hacer aquí. Sé que a mucha gente le gusta mostrar piel por aquí, pero... A mí no, así que eso, hasta luego. Y Bravers, el episodio 2 se introdujo a los Duman y a los Braver. De hecho al principio, por curiosidad, solamente se podían crear dos personajes gratis. ¡Hola! O... ¿Puedo decir que me gustaría conocerte por la primera vez? Creo que... Soy Asunami, por cierto. Solamente se podían crear dos personajes al principio. Pero como en el episodio 2 metieron una raza de personajes nueva. Dejaron una tercera... Una tercera ranura gratuita. Para todo el mundo. Para poderse crear la raza nueva. Porque claro, meter una raza nueva y... Si ya tienes que crear dos personajes, ¿qué haces? Te comes una mierda, entonces dejar una raza nueva. O sea, crear un personaje nuevo para que la gente se pudiera hacer Duman. Y eso. Por eso son tres personajes gratuitos, no por otra cosa. Entonces, hey, dime. ¿Has probado nuestra nueva clase? Tu clase nueva ya está bastante anticuada a estas alturas, pero sí. Estoy hablando de la clase Braver, por supuesto. Y... No. No quiero escuchar tu opinión sobre el nombre. He pensado mucho y difícil, ¿vale? Tendría más sentido todo esto si de verdad hubiéramos tenido que seguir alguna especie de progresión para llegar hasta Braver. Pero como en la versión americana salió ya con Bouncer e incluso con Summoner... ¡Esto no tiene sentido! Es la primera clase que excela en tanto en el combate y en el combate melee. Por supuesto, dibujas tu katana para un rápido golpe. Y cuando estás distinto, te enfocas y tomas el ataque con tu bón. Y eso es eso. Hazlo de mí. Sé lo mejor. Pero he creado esta clase, después de todo. No fue fácil, déjame decirte. Fue difícil de encontrar a la gente a ver lo que es tan grande. No. 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 Nada, nos ha contado una historia de cómo ha tenido que hacer que le aprueben la clase. Técnicamente esta sería la primera clase en la historia nueva que aprueban en ARCS, así que... Porque las otras clases que aprobaron fueron... Fighter, Tekker y... ¿Cuál es la otra? Gunner. Que no sé si... Que no tienen realmente instructores de clase. Solamente los que ya eran los instructores de las otras clases originales. Así que... Supuestamente esta es como en la historia del juego. La primera clase nueva. Que tienen que permitir. Y te cuenta pues que... Ah, tuve que hacer papeleo y no sé qué. Tontunas. Pero bueno, que Braver. Esta es la instructora de Braver. La que crea la clase. Y que es buena para... Tanto cuerpo a cuerpo como distancia. Sables y... O sea, katanas y arcos. Así que eso. Vamos a hacer la subhistoria también. También es parloteo. No sé por qué esto es subhistoria y el resto no. Pero qué importa. No sé si es tu nombre, pero vale. Pero cuando los disparo... Es como... Es como... ¿Cómo voy a poner esto? Creo que estamos durmiendo con los ojos abiertos. Es como si estoy disparando a un target de práctica. Porque ese target tiene la voluntad de su propio. ¡Oh! Es realmente invigorante. Es como si este lugar es solo lleno de targets que corren y corren. ¡Es como un sueño! ¡Magnífico! ¡Apasionante! Es... Es... Risa sigue estando loca y eso. ¡Ah! Es un nuevo planeta, nueva gente que matar. Aquí los objetivos son como si fueran muñecos de práctica pero con voluntad y no sé qué. Sí. Matar gente es divertido, etc. No. Mucho más. Es lo de siempre con ella. Nuevo planeta, nueva gente que matar. Yo acabo de descubrir que esa palmera puede aparecer y desaparecer según su propia voluntad. ¿Vale? Esto es lo que pensaba que antes era el principio de la misión. Esto sería el principio de la misión. Originalmente esto era una misión que tenías que ir con... con la nueva... forma de eco. Y este personaje tenía una voz completamente distinta a la versión japonés porque era más de comedia y aquí no tiene sentido que sea una voz tan seria. Pero es... Eso. Dios, no pega nada la voz con la reacción con la escena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está este enemigo hablando? ¡Muy bien! ¡Tenemos que llevarlo a la mano! ¡Oh, oh, oh! ¡Nos, relax! ¡No soy tu enemigo, ¿ok? No soy tu enemigo, ¿ok? El nombre es Cabra Khan y vivo aquí, ¿capitad? Ahora, solo se sienta, chica. ¡Gracias! 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 Haberle puesto voz como jamaicana o algo por lo menos. ¿Qué diablos eres? ¡Gracias! ¡Vive en un planeta que es todo playa! ¡Algo rollo playero! ¡Nope! ¡Voz genérica extraña! ¡Ea! Es que yo no hablo, no... ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba pensando que encontraría el que estaba después, pero, en vez, vengo de frente a frente con la ruda más ruda del universo. ¿Estas buscando alguien? ¡Estaba! ¿Has visto? ¡Ea cutie que parece justo como yo! ¿Como Yehai? Uh, ya, no. Nunca he visto algo así como tú en toda mi vida. Y eso es incluso tomando mi tiempo con Xeno. ¡Cuidlo! ¡Suscríbete! ¡Eres tíos! ¡No ayuda a mí! ¡Pero despegarte! ¡Pero tomaré mi camino! Tío, ¿lo estás leyendo de una hoja de papel o...? ¡Eso era un nativo de este planeta, ¿verdad? Si nunca hubiera sido aquí antes, ¿por qué no habíamos hablado nuestra lengua? Nos hemos encontrado con un nativo de Wopal... Eh... Que supuestamente está buscando a alguien. Supongo que tendrá que ver con la señal de SOS. Puede que sí, puede que no. ¿Qué importa? Está buscando a alguien... Y dice... Ah, estaba buscando a alguien, pero me he encontrado con la chica más ruda, más... maleducada del universo. Eh... Y nada, se va a buscar lo suyo, pero creo que seguimos luego con él, así que... ¿Por qué no? Creo que han puesto un interno o algo así, para que le ponga la voz al cabracán ese. ¿Por qué? Estoy muy honesta con ti. Heading out with just this gal here has got me sweating bullets. ¡Well, that's not very nice! ¿Oh, yeah? ¿Cómo le digo a alguien acerca de esta aventura reciente? ¿Hm? Entonces, hey, desde que nuestro pequeño amigo aquí parece tan insistente, ¿por qué no te vayas? Ah, bueno, no. Se me olvida una cosa. Antes mencionaron... Que, ah, qué raro. ¿Cómo es que los nativos de este planeta pueden hablar nuestro idioma? Si supuestamente, supuestamente, vamos a decir supuestamente, no han venido nunca los humanos a este planeta. Supuestamente es la primera vez que descubrimos este planeta. Claro, que supuestamente Naverius era un planeta aplacible también en el primer episodio, o sea que... Y hacemos las pruebas ahí por algún motivo. Esta está buscando al amigo del cabracán este... Eso es todo. Únete a nosotros para buscar. Y básicamente es lo que vamos a hacer aquí. Así que, oh dios, historia, por fin, no me lo puedo creer. O sea, combates en la historia y eso. Eventos... Que no sé hablar. Todo esto era una misión, pero... Tú no eras nueva en esta clase. O sea... O sea... O sea... Es tan peligroso que está... Esperándose el jefe. O sea... Es tan peligroso que está... Esperándose el jefe. A que terminemos la conversación que estamos teniendo. Eres un semijefe, ni siquiera eres un jefe de verdad. Bah. No es para tanto peor lo que ha tenido que ser... Que ser enfrentarse al Valrodos. Tengo que darle de comer al mag. No te importa, ¿verdad jefe? Claro que no te importa. Au. Nota mental cobrar es malo. Intentaré no cobrar demasiado. O sea... Lástima que tengo fighter de clase primaria, entonces... Pierdo muchas ventajas de hacer ataques de técnicas fuertes. Y tengo muy poca vida. Esto... A lo mejor voy a tener que cambiarme al force. Creo que estaba subiendo esta clase por tenerla subida y eso porque... La combinación Taker-Fighter es muy buena con ciertas armas y con ciertas cosas. Que no son las que llevo. Además, ni siquiera soy Taker-Fighter. Soy fighter Taker ahora mismo. Que no es una combinación de las mejores del mundo. Y ni siquiera tengo... Estoy usando las armas de fighter. Estoy usando nada más que el palo. Que era lo que estaba usando antes. Así que puede que me haya cambiado de combinación de clases. Esto no ha sido la idea más inteligente que haya tenido jamás. Tenía que haber cambiado de clases antes de meterme con lo... Este es basura. Es... No es peligroso, pero claro. No tengo vida. No tengo nada. Y las armaduras que tengo no me dan... Nada de vida. No aguanto media hostia. Y no puedo matarlo rápido con las técnicas. Que se supone que era lo que iba a hacer. Pero con este arma tampoco tengo DPS de cuerpo a cuerpo. Esto ha sido una mala idea. Creo que voy a tener que hacer el cambio sin que se note demasiado. Al fin y al cabo ya subir esta clase cuando sea más adelante. Pero como la estaba subiendo digo... Ah, bueno. La tengo al 60. Voy a subirla un poquillo. Es posible que haya hecho un rango J. O algo así. Porque he cobrado mucho. Tontamente. Salvo que sea por tiempo. Me encanta... Me gusta el accesorio de la bufanda, pero de vez en cuando en las escenas se buguea. Que siempre se ha entretenido. Excepto aquella vez que morí. Bueno. Eso es todo el misterio del señal de estrés. Deberíamos cerrar el tránsito mientras estuvimos perdidos. Pero ¿por qué no hay un dispositivo de ARCS aquí en el primer lugar? Eso parece extraño. Tal vez alguien lo dejó. Digo, Missy? Gracias. Lo quiero decir. ¿Qué? Oh... Uh... No hay problema. Yo realmente no lo hice nada. Eso no es realmente verdad. Ya sabes. Te puede no ser muy fuerte. Te puedes ser muy fuerte. Te puedes ser auténtico y escatado. Y yo no puedo resistirte tu entusiasmo. Eso no ayuda. Pero lo veo ahora. Estas haciendo lo mejor para buscar a mi amigo. Y encontrarlo para mí. Así que debes guardar tu cabeza alto y saber que estoy orgullo. Te juro. Pero no dejes que llegue a tu cabeza. No somos las únicas víctimas aquí. Así que tienes más trabajo a hacer. ¡Wow! ¡Cuidado! ¿Qué estás haciendo, morrano? Debo quitarme esa bufanda. Creo que ni siquiera lo que decía Cabra Can era así en el japonés porque no tiene sentido lo que se enfade. ¡Pues, cabra! ¡Vamos! ¡Pues, cabra! ¡Esto más debajo también, ¿verdad? Ah, mira, era por tiempo, qué suerte, porque vamos, por vida no hubiera sido el rango ese. Nada, encontramos al amigo, aparece... Oh, no, no quiero avanzar más, que por aquí hay monstruos. Nos encontramos con el monstruo, evidentemente. Matamos al monstruo, reencontramos al amigo. Ah, gracias, sé que eres testaruda y no sé qué, pero gracias. La otra se enfada, tiene una escena cómica bastante incómoda, con las animaciones un poco... Un poco raras, un poco acartonas. Y... Eso es básicamente todo. Lo único que ocurre interesante es que encontramos un dispositivo que era el que estaba enviando la señal de ayuda, pero es un dispositivo de ARX. ¿Qué hace a que un dispositivo de ARX, junto con lo de por qué hablan nuestro idioma estos bichos, es como es? ¿Qué ARX ha estado antes aquí? Es lo que quieren dar a entender, que la respuesta va a ser, por supuesto, joder, conspiraciones en todas partes. Eh, pero continuamos. Eso no vale, yo no puedo hacer eso con mi folle. Pero claro, tiene protagonismo de historia, entonces... Deja de meterte la cosa esa por debajo de los sobacos. Que queda raro. No, 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 no. ¿Qué dices? ¿Me deseas reunirme? Eradicando Fall Spawn es siempre un esfuerzo divertido, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una cosa... Eh, su historia continúa en la siguiente escena, pero... Accesorios... Le voy a quitar esto. Es demasiado, en todas las escenas se buguea. ¿Por dónde íbamos? Ah, bueno, sí. En esta escena es como... Ah, puedes sentir a los Fall Spawn, yo puedo sentirlos. Hay muchos. Hay una presencia muy fuerte ahí delante. Estarán escondidos por algún lado. ¿Qué más da? Hay que matarlos a todos. Porque se murió su amiguita y ahora se le va la pinza. No, 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 no. Me debajo de ella misma, cuando lo hubiera. Tengo que... De repente, lo que ha hecho más delante. Realidad. Ella siempre me te lo sorprendió. Yo realmente me missa la voz. La fe. ¿Qué te daría para... Solo verla de nuevo. Mientras tanto el superfork está como... ...pasando de todo. Tú también la conocías, ¿verdad? Así la he hecho de menos. Sus manos, su cara. Siempre estaba animándome o regañándome cuando la cagaba. Que siempre solía ser lo segundo. Lo que daría por volver a verla. Pero no puedo. Y todo es por su culpa. Es por su culpa. La de los false pawn, vamos. Y ahora más misión. Y mira quién ha llegado. Es nuestro amigo y vecino Luther. Pero creo que eso es al final de la escena. Así que la miniatura es un poco spoiler. No, 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 no. O incluso estar en contacto, ¿verdad? Hablamos de ser self-centered, ¿verdad? Esos son los que nos hicieron entender. Nuestra misión fue erradicar estos falsos pawns. Sin miseria o reserva. No especialmente, la verdad. Tampoco hablé tanto contigo. No, 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 no. No necesitas ser. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, combatir y eso. Al final no cambia de clase. Ah, qué es lo peor que puede pasar. Se puede hacer. Aunque la verdad es que quito bastante poco con las técnicas. Au. Por, ya digo, tener de primaria fighter, que no es de magia precisamente. Pero bueno, como en el palo voy metiendo. Estoy cambiando. Esta combinación de clases es insufrible. No me atrapes, que te estoy viendo venir. La vida que me quitan, por Dios. Au. Jope. ¿Cómo está la cosa? ¡Ay! Siempre hay algo. De verdad. No se ha visto de nuevo. ¿Sabes qué? Tengo una combinación que es muy buena para hacer shift y de ban. No estoy haciendo shift y de ban. Ni una puñetera vez. Claro que realmente para que fuera buena la combinación tendría que tener teker de primaria. Nada, retiro lo dicho. Ea. Eventualmente. Espero que el rango sea decente. Aún así, como el rango ya los tengo sacados, tampoco me hace falta. Pero fastidia. Tengo que cambiar la combinación de clases. Esto para subir de nivel vale, pero ahora mismo no vale para nada. No. Si quitas la parte en la que morí, claro que el otro no hizo nada. No. ¿Has venido aquí a Shion's behest? No, no lo reduciré todo al final. Espero acordarme de los detalles. No, no sé siquiera de lo que están planeando, pero no importa, están demasiado tarde. Sin embargo, no quiero nada de ti. Estoy más interesado en nuestro joven amigo ahí. ¿Qué está con ti? No tengo tiempo para un chat de placer. No tengo más falspawn para ejecutar. Magnífico. Verdad, verdaderamente magnífico. ¿No eres solo el operador de Arx model? No. Falspawn están también obstruciendo mis planes, así que es por eso que me ofrecen a ayudarte a los que te despedirme. Tú eres bastante fuerte. Pero en el final, una persona's fuerza solo puede beneficiar tanto. ¿Tú no deseas ser más grande? ¿Tú obtener la fuerza que se despedirá incluso el Council de Six? La fuerza para matar. La fuerza que te permitirá matar todo lo que te deseas. La fuerza... La fuerza que me permitirá matar nada. Soy un hombre de muchas entidades, así que no puedo esperar hasta que tú crees tu mente. Solo fue en una esposa que te he sumonido. Si no puedes decidir ahora, estaré en mi camino. Espera... No solo decidieras en ti mismo que no he hecho mi mente. Si solamente pudiéramos hablar, podríamos convencerle de que no lo haga. No lo creo. ¡Pero, eh! ¡Calla, loser! Vale, han pasado varias cosas. También era por tiempo, por suerte, porque por no morir no es. A ver, al principio... Está pues lamentándose como siempre, así, ¡Ah, hay que matarlos a todos! Pero no, no es culpa suya. La culpa es mía, porque no... Bueno, dice, ¡Ah, si no hubieran atacado la nave, ella seguiría viva! Pero no es culpa suya, es culpa mía. Si los hubiera matado a todos antes, ella seguiría viva. Nada, ven, vamos a terminar de matarlos. Aparece el semi-jefe, matamos al semi-jefe. Y aparece Lúcer, así. ¡Ey! Quiero protagonismo. Y dice, ¡Ah, impresionante! ¡Qué rápido los habéis despachado! Que, bueno, podía haber sido mejor. Y si estás sorprendido por la actuación de... De... ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llama? ¡Adiós! Eh... Theodore. No lo estés, no ha hecho ni el huevo, el cabrón. O sea, tiene un DPS mínimo, pero no, según la historia, ahora está cheto. Ah, también te cuento una cosa al principio de... ¡Ah, al principio siempre estaba rodeado de ARS! Que en las misiones, que me mandaban hacer las cosas todo el rato. Pero desde que puedo hacer las misiones en solitario, la gente no se mete conmigo y ya no me ordena hacer cosas ni nada. Así que eso. Y bueno. Eh... Luther viene, así, ¡Ah! ¿Quieres poder? Puedo darte poder. Poder para derrotar a todos tus enemigos. Así... Y así... Y él, bueno... Le convence. Bueno, tengo prisa. O sea, o te decides ya o me piro. Ah, ¿por qué has pensado que no me ha decidido ya? Sí, acepto. Quiero poder. Al fin y al cabo... No es eso la meta de todos los ARCs, con ser más poderosos. Y así podré vengarla. Cuando sea el más fuerte, podré vengarla. Bueno, Luther le ofrece poder como para rivalizar al concilio de los seis. O para superarlos. O sea, mucho poder. Y eso. Y eso es todo el primer capítulo. No son muchos capítulos en este episodio. Son... Seis. Claro que hay capítulos más largos y todo eso. Y con más charla. Y enseguida empiezan a pasar cosas interesantes, no os preocupéis. Pero como introducción, lo voy a dejar después de esto. No está mal. Y a ver si el próximo día tengo otra combinación de clases mejores. Ahora... Vamos a ver el final. Que el final va a ser, como siempre, Sion. Ah, perdón. Cuando aparece Luther, me mira al personaje mío y dice... Ah, que vienes en representación de Sion o algo de eso. Pero bueno, sí. Hablemos con Sion. Hola, enfermera. Vale, bueno, esto lo voy a traducir sobre la marcha. Ah, o sea, por fin has venido. Ah, perdona que te moleste. Tenías este aspecto como preocupación en tu cara. Espera, ¿quién es esa? ¿Puedes verla? Aquí no hay nadie. Porque nadie supuestamente puede ver a Sion. Según lo que tenemos entendido del primer episodio. Ni siquiera Luther puede ver a Sion. Pero el poder de la historia y el argumento hace que ésta sí pueda. Ah, puedes... Aquí no hay nadie. Hagámonos el longuis. Eso dices, pero hay claramente una persona ahí. Persona... ¿Le has visto las piernas? Eso no es normal, ¿no? No me importa que ella pueda verme. No es nada parecido a Luther. O no es... Sí, no se parece en nada a Luther. Ella tiene una conexión conmigo. Como tú. Entonces, por supuesto que me puede ver. Es solo natural. Tiene una conexión conmigo. Como tú. No sé en qué momento nos ha quedado claro que tenemos conexión con ella. Porque... ¿Quién somos? Va. Así que por supuesto que puede verme. Es natural. No explicas nunca nada, Sion. No puedo seguirte el ritmo. Es decir, ponerlo en palabras, pero... Aunque no te haya visto nunca... Siento algo familiar contigo. Hay algo familiar contigo. ¿Por qué? Ah, no hay de qué preocuparse ahora. Cuando llegue el momento, todo tendrá sentido. Esa es una excusa muy barata, pero no pienso explicar nada. El argumento pide que todavía no haya ninguna revelación, así que no puedo contaros nada. ¿Por qué? ¿Me creerás ahora o...? ¿Has dejado de creerme en algún momento? ¿De qué estás hablando? Claro, te creeré. De todas formas, es alguien en quien yo, nuestro personaje, cree. No estoy seguro si me fío todavía de ella, pero... Lo único que hace es darme misiones random que hago, o sea... Lo aprecio. Todo lo que hiciste en aquel entonces, salvarla, es el único motivo por el que estamos vivos ahora. Y bueno, el único motivo por el que estamos vivos ahora es por lo que hiciste. Sí, ¿por qué no? Tus acciones nos dieron un futuro. Todo lo que queda ahora es la Cosmogenic Arms. Esa fue el arma... ¿Llegamos a construirla o se quedó a media? ¿Qué ocurrió con el arma esa al final? Pero aún más importante que eso... Tengo que darte mi agradecimiento por salvarla. Es raro, parece como que estuviera, pero como que no estuviera ahí. Pero... Tiene como una sensación cálida, o... Sí. Como la primera vez que te conocí. Estoy seguro que has pasado dificultades hasta ahora, y todavía quedan más dificultades adelante. Pero no importa lo que ocurra, tienes que saber que siempre estaré contigo, y que siempre creeré en ti. Tú, vete al hospital. ¿Qué haces fuera del hospital? No hemos intercambiado casi palabras, porque esto de... Oh, estos son los spoilers. Esos son cosas del episodio 5, técnicamente. Aparece ese personaje y revisas recuerdos del pasado, porque claro, eso es del episodio 5. Toda esta historia ya la hemos superado. Pero cuenta cosas de Sion, que son del episodio 5 y no del episodio 2, o sea que... Nope. Fuera spoilers. Así que luego tengo que verlos, no me acuerdo los spoilers que te contabas a ti, sobre todo porque cuando los vi creo que no estaban traducidos, o sea que... Pero sí que recuerdo alguna cosa que decía, que sí que estaba traducida, que sí que era como... Mmm... Son bastante spoilers, sí. Pues nada, episodio 1, o capítulo 1, completado del episodio 6, el próximo día... Más. Pero ahora sí empezaremos... Del episodio 2, del episodio 2, joder. Ya sí que iremos contigo con el episodio 2, porque el episodio 2 es el que más me gusta, la verdad, la historia. Enseguida empiezan a pasar cositas, cositas buenas. Así que... Nada. Nos vemos el próximo día. Nada más. Voy a ver, a ver... Supongo que tendría que... Voy a ver, a ver, un momento. ¡Shh! ¡Luis, qué macho! Un momento. Nivel 30 máximo, qué raro. Ah, es que aquí creo que aparecen todas como con nivel 30 máximo, pero es mentira, vale. Aún así... Esto no tenía que estar aquí. Se les ha colado muy fuerte. Aquí no, aquí solamente hay Ares, lo que más. Y aún así son raras, es que es lo suyo. Lo raro es que no hayan dado a ninguna de las Often de esas, o a Ustere. Pero sí... ¡Qué absurdo lo de las Nobel! No sé quién será el tío que le hace a la Nobel, pero vamos. No se pueden vender las de 15 estrellas. Digo, lo vendes y te forras tampoco, porque no se pueden vender, pero... Aún así, qué locurón. El próximo día continuaremos con el episodio 2. El próximo día intentaré a ver si puedo hacer la Atlas, aunque creo que no me dan los ingredientes, la verdad, para hacerla. Porque no tengo el Val, el Val va a estar caro de comprar, tendría que ver si lo pillo a bien de precio, o que me aparezca a mí. Y las posibilidades son vajillas, aparte ni siquiera tengo... O sea, no tengo los ingredientes todavía. Así que va a ser complicado sin los ingredientes hacerle el arma. Todavía me falta comprar... Esto de aquí. Tampoco tengo la Yutus. Necesito la Yutus 6 veces como quedamos... Para poder hacerla. Y me faltan unas poquitas... No me faltan muchas, pero me faltan todavía unas cuantas vajillas. Una vez que tenga eso y consiga el Val, creo que debería poder tener todos los ingredientes ya para hacer el arma. Si puedo, el próximo día lo mostraré. Si no, hacemos alguna booster quest, yo que sé. Mañana no sé si habrá live stream, pero si puedo sí. Si no, el viernes. Con un poco de suerte tengo todos los ingredientes ya para poder hacer el arma. Y si tengo los ingredientes, hacemos el arma. Y hablamos un poco de S1, S2, S3 y S4. Pero no en grandísima profundidad. Ni siquiera es un tema que realmente domine tanto. Lo único que hay que saber es que se pueden equipar en las armas que tengan las lunas necesarias. Y hay algunas muy chetas. Pero eso tienes que ir viendo. Según todas las autorizaciones que van saliendo, tienes que ir viendo prácticamente semana a semana. Bueno, en esta misión hay alguna S nueva, es buena, no es buena, merece la pena, es cara, cosas así. O sea, me vale a mí, no me vale a mí. Lo mejor es meterse en una lista de la versión japonesa y ver a ver las que a ti te podrían gustar. Y cuándo, cuándo hacerlas, básicamente. O sea, cuándo salían. Y a ver cuánto falta para que salgan y a ver cuál se quiere hacer. Básicamente, las mejores en las armas van a ser... Daño crítico posiblemente. La habilidad de las armas que aparecen al final del episodio 5. Y la habilidad de robo de vida de las armas estas. El resto ya, pues lo que tú veas. No es... Hay algunas habilidades interesantes, pero son muy avanzadas aún. Ya veremos, ya veremos de ello en el futuro. Por eso, nos vemos. Se acabó. Voy a hacer baile ridículo que esto lo dieron el otro día. Por eso, se acabó. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. Adiós. Si no es mañana es pasado, pero intentaré hacer una atlas. Venga. La espada, seguramente. Venga, se acabó. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Nos vemos el próximo día. Adiós.